Doctor Rodríguez Recio, jefe del Servicio de Radiología del Hospital General de Segovia. La gerencia recientemente ha comunicado que se refuerza la plantilla de radiodiagnóstico. ¿En qué situación actual está el servicio? Bueno, la situación actual, habría que explicar un poco previamente de lo que venimos. Venimos de unos años en los cuales hemos tenido una escasez importante de radiólogos, de médicos especialistas en radiología. No es un problema solo local de Segovia, es un problema nacional, que la especialidad ha tenido un crecimiento tan importante en los últimos años en la demanda de pruebas de diagnóstico por imagen, que hace falta cada vez más especialistas en radiología. Nos hemos tenido un problema en que no hemos formado a nivel nacional el suficiente número de radiólogos y entonces hay una escasez importante. Es decir, que partimos de un escenario global de toda España, en la cual faltan radiólogos porque se ha formado menos y porque además ha habido una migración de radiólogos a otros países europeos, sobre todo, que pagaban mejor dentro del contexto nacional que tenemos de los médicos. En el caso concreto de Segovia, ya en los últimos años, por jubilaciones, bajas maternales, hemos tenido poco a poco una escasez de radiólogos que, bueno, íbamos solventando de alguna forma, pero es verdad que en el año 2019 tuvimos una crisis importante y que nos dejó casi a la mitad de la plantilla de radiólogos durante el verano. Entonces, bueno, lógicamente, hablando con la dirección y con la consejería, con SACIR, con la gerencia regional, pues se implementaron medidas. La medida más llamativa fue que durante el mes de agosto necesitamos que vinieran radiólogos de otras provincias, de otros hospitales, de la comunidad, a hacer la actividad continuada de la guardia, porque la guardia de radiología es imprescindible para el hospital. También se implementaron, lógicamente, actividades extraordinarias de la gente que estaba, pero realmente todo esto hizo que hasta el mes prácticamente de noviembre hemos tenido un incremento de la lista de espera muy significativo. A partir de noviembre, buscando, digamos, por donde había e intentando ofrecer contratos también, la gerencia ha hecho un esfuerzo de ofrecer contratos mejores, etc., pues hemos ido mejorando y la situación ha ido mejorando en noviembre, diciembre y ahora mismo en febrero, que estamos aproximadamente al 80% de la plantilla que deberíamos estar. La plantilla, digamos, del servicio de radiología deberían ser 16 radiólogos. Vamos a estar ahora, primero de marzo, con 13 y medio, lo de medio es porque hay una media jornada por cuidado de hijos, y, bueno, pues ha mejorado bastante. Entonces, bueno, pues la situación es mejor. Digamos que estamos cercanos a poder cubrir la plantilla y poder dar el servicio, pero es verdad que hemos tenido un problema importante que ha causado listas de espera significativas. Esa iba a ser la pregunta. ¿Qué problema se ha ocasionado la falta de personal en esta área? Bueno, pues nosotros, como digo yo, el radiólogo ahora mismo es que es imprescindible en la práctica diaria médica. Ha ido cambiando y, lógicamente, prácticamente ningún paciente ahora mismo no tiene un estudio de imagen, una ecografía, un escáner o TAC o una resonancia magnética. Entonces, lógicamente, pues en cuanto no tenemos personal suficiente, pues no podemos, digamos, abrir todas las agendas que tendríamos disponibilidad de abrir en las distintas salas que tenemos. Y entonces, bueno, pues eso repercute directamente en lista de espera. Es verdad que el año pasado se publicó en el portal de transparencia y, por lo tanto, ahí ha sido una labor, digamos, de comunicación importante la gerencia regional, pues comunicar las listas de espera. Entonces, sí que hemos estado mal y a partir de noviembre hemos empezado a recuperar. Hemos recuperado, ya vamos poco a poco recuperando, porque esto no es inmediato. Empezamos a recuperar ya la lista de espera en ecografía y en TAC o escáner, pero en resonancia magnética todavía no podemos, más que ya ahora mismo por carencia personal, porque tenemos un equipo que ya está, digamos, con 13 años de antigüedad y durante el año pasado nos ha dado muchísimas averías. Por lo tanto, en la resonancia nos está costando mucho más, sobre todo por disponibilidad de equipo que le tenemos mucho tiempo averiado. Tengo entendido que además tiene como unos 15 años, concretamente ese equipo. La resonancia magnética no, 13 años, 13 años, no son 15. Lo que pasa es que la resonancia magnética es un de los equipos médicos que, digamos, tiene una ozolecencia tecnológica marcada, digamos, más corta. A lo mejor otros equipos, un ecógrafo, o una sala de rayos X, podemos, digamos, alargarle su vida útil pero en la resonancia magnética. A partir de 10 años ya las casas comerciales nos avisan que hay que hacer la inversión. En este caso cumple 13 años y, bueno, no sé si me aventuro un poco a las buenas noticias que nos han adelantado y a lo mejor, pues, pronto podemos decir que estamos ya en un concurso que en la gerencia regional nos adjudique presupuesto para este año para hacer una compra de una resonancia nueva. Es un equipo muy caro y, entonces, lógicamente, pues, estamos pendientes de que la gerencia regional nos confirme que este año vamos a poder empezar, digamos, la instalación de un equipo nuevo y que realmente ahora es imprescindible. Sí, porque me imagino que los avances tecnológicos impactarán de lleno en este sector. En este sentido, ¿qué más reclamaciones hace desde esta área? Bueno, reclamaciones siempre, ¿no? Siempre me han dicho mis gerentes que los radiólogos no tenemos deseos baratos, ¿no? Y es que es verdad, la verdad que somos una especialidad médica, va muy unida al desarrollo tecnológico, pero el desarrollo tecnológico, pues, a veces es caro, ¿no? A veces, la última implementación, una sala de rayos X, estamos hablando de un equipo de 250.000 euros, que, pues, es una inversión, pero, claro, una resonancia magnética entre equipo, instalación, etc., hasta podemos subirnos a un millón y medio de euros, con lo cual, bueno, pues, todo esto requiere inversiones importantes. Nosotros, ahora mismo, la dotación, los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante, recibimos aporte de mamógrafos digitales que tanto reclamábamos para la provincia hace ya un año, el año pasado se renovaron ecógrafos, el TAC también, que era imprescindible, y, bueno, pues, el objetivo de este año fundamental es que entrar, digamos, en el plan de renovación tecnológica y podamos entrar con una resonancia magnética, porque, además, desde que se decide la instalación de un equipo de estos, hasta que nosotros podemos utilizarlo con pacientes, pasan bastantes meses, hay que hacer una obra, hay que hacer un concurso público, entonces, bueno, pues, yo creo que el objetivo para este año, y, además, el gerente lo ha dicho públicamente, es conseguir que la gerencia regional nos adjudique la relación magnética. Pero no pararemos ahí, estaremos terminando ya la relación de la magnética, estaremos diciendo que tenemos equipos de salas que renovar, esto es un proceso continuo, y sí que es verdad que cuando se produce por crisis, digamos, de inversiones, ¿no?, parones, pues, eso supone que luego no sigues el ritmo adecuado de renovación, pero, vamos, yo creo que si este año podemos anunciar pronto que tenemos resonancia magnética va a ser una muy buena noticia para Segovia. No sé exactamente su área, pero ¿para cuándo la radioterapia en Segovia? Bueno, pues, yo no soy especialista en radioterapia, con lo cual yo solo puedo saber un poco lo que dice la prensa, yo creo que por lo menos ya se ha tomado una decisión política, luego, no traje también un equipo de radioterapia, necesita un búnker, necesita unas instalaciones, un diseño que, lógicamente, yo espero que también sea pronto, también nos dará más trabajo a la parte de radiología, porque todas estas radioterapias necesitan un sistema de planificación, con lo cual trabajaremos con ello muy cerca, pero yo también espero que sea pronto, sobre todo por el tema de los traslados, que tantas molestias producen a los pacientes. De cualquier forma, es una decisión de la consejería y parece que sí que hay un plan, ¿no?, para empezar por algunas provincias y que lo veamos en los próximos años. De todas formas, no es una obra sencilla, no es una decisión, me imagino que desde que toma la decisión a que se empiece a hacer, va a tardar un tiempo y, bueno, de cualquier forma, en el área que me afecta a mí con radiología, nosotros lo que seguimos haciendo es que todos estos pacientes solo van exclusivamente como otros pacientes que mandamos a hospitales de referencia a Valladolid, en este caso, es que van con todos los estudios de radiología y todos los controles que hay que hacer de radiología los hacemos aquí, es decir, que nosotros, aunque haya pacientes que tengan que ir a algún tipo de cirugía o de radioterapia a los hospitales de referencia, las pruebas que van añadidas, tanto previamente como los controles posteriores, todos los hacemos aquí, con lo cual, en ese sentido, sí que yo creo que, por lo menos desde el área de radiología, ya damos el máximo servicio que podemos a los segovianos. O sea, que lo ve factible, por lo menos a medio plazo, que se implante la radioterapia en Segovia. Yo tengo que estar, como todos los segovianos, pendiente a lo que diga la gerencia regional, pero parece que sí que hay un plan de, digamos, de instalar la radioterapia. De todas formas, también es verdad que, a veces, cuando no se habla técnicamente de estos aspectos, la radioterapia, la que se va a poder hacer, es un determinado tipo de radioterapia, digamos, más sencilla. Hay equipos que solo hay en hospitales, un hospital o dos de la comunidad, y eso va a seguir así, es decir, de algún tipo de tratamiento como autoterapia, etcétera. Eso siempre tendrá que ser, digamos, en hospitales de referencia, porque es así, digamos, en todo el mundo. Pero, digamos, la radioterapia más habitual, la que se someten los pacientes, que tienen que ir repetidamente en un periodo corto de tiempo y viajar, que es lo que más es incómodo, porque luego las sesiones son muy cortas, realmente. Yo creo que sí que lo vamos a ver. Yo creo que parece que, una vez que se ha tomado la decisión, pues es cuestión de adaptar los presupuestos. Ha comentado antes, nos hemos convertido en imprescindibles, y concretamente en casos como el coronavirus, también son imprescindibles los radiólogos, ¿verdad? Bueno, ha cambiado la medicina, lo hemos comentado antes. Es decir, antes la medicina tenía algunas pruebas, incluso se llamaban con el nombre de complementarias, que eran laboratorio, radiología, anatomía patológica, eran como complementarias a la actividad médica. Y ahora mismo, prácticamente todo el mundo que viene a una urgencia, que tiene cualquier tipo de patología, pues necesita de pruebas de laboratorio y pruebas de imagen, porque es la medicina actual. Es decir, a nadie se plantearía ver a un paciente que tiene una cefalea o un problema de otro tipo sin una prueba de imagen asociada. Es un cambio, digamos, tecnológico en los últimos años, en los cuales, manteniendo la parte importante de la medicina, que es la atención por parte del médico y del personal de enfermería, pero va unido a esto. Entonces, cualquier proceso, ya sea infeccioso, ya sea de cualquier parte del cuerpo humano, pues prácticamente entra una prueba de imagen, una radiografía, como que ya lo más básico, por decirlo así, pero ecografía, tomografía, sea computarizada, resonancia magnética, todas estas tecnologías se han desarrollado tanto y nos dan tanta, digamos, información que, bueno, pues sí que es verdad que ahora mismo, si el hospital, como el año pasado o hace dos años, montó el código ITUS para la provincia de Segovia, pues el código ITUS va unido claramente a que cuando lo diagnostica el neurólogo necesita inmediatamente unas pruebas de imagen de vasculares urgentes. Cuando un médico de cualquier tipo de primaria o de especializada, porque trabajamos con las dos áreas, somos un servicio que, en ese sentido, tenemos un sentimiento de área o de paciente integral, pues necesita pruebas de imagen. Lo que tenemos que tener es capacidad para dar respuesta. En el caso del coronavirus, pues, bueno, la prensa internacional lo está diciendo, es decir, una de las partes importantes del diagnóstico de ahora mismo el coronavirus, en donde está habiendo, que por suerte aquí no tenemos en España, es las pruebas de imagen asociadas para el diagnóstico. ¿Aquí el hospital de Segovia estaría preparado en caso de que hubiera un caso de coronavirus? Yo creo que sí, vamos, por supuesto, que estamos preparados de... Tenemos una experiencia previa con los episodios previos. Para cualquier tipo de, digamos, de infección, el hospital está preparado. En este caso, en concreto, hay una información muy exhaustiva por parte del ministerio, la consejería, la gerencia del hospital, el personal de los servicios más implicados. Estamos todos muy bien informados. Hay sesiones habituales. Tenemos documentación clínica. Es decir, que yo creo que sin ningún problema el hospital tendría capacidad para dar una respuesta dentro de lo normal. Si, evidentemente, el problema tenemos que hacer hospitales de mil camas, como, digamos, allí, no harían falta porque tampoco tendríamos esa población. Pero, evidentemente, yo creo que la preparación y la experiencia que nos ha dado a otros episodios es muy importante. Yo estoy convencido de que sí. Última pregunta. ¿La sanidad pública goza de buena salud? Bueno, pues depende a quién le pregunte. Si le preguntamos a un paciente que tiene que esperar para una prueba o para una consulta por el déficit, a lo mejor, de profesionales, pues, evidentemente, ese paciente nos va a presentar una reclamación. Va a decir que su caso es importante. Es decir, que ese paciente seguro que no está contento. Pero hay que mirarlo en forma global. Yo creo que sí, que la sanidad pública tiene una buena salud. Y, en concreto, lo que yo conozco más de Segovia, sí, hemos hecho los profesionales un esfuerzo con las gerencias que hemos tenido para que el sistema se mantenga, no se pierdan, digamos, capacidades, no se externalicen cosas, porque eso, al final, luego, es un déficit para la sanidad pública. Yo creo que, como siempre, lo que vamos a decir los profesionales es que necesitamos más medios. Esto es imprescindible. Esto es, digamos, un pozo sin fondo en ese sentido. Siempre queremos más salud, siempre queremos más pruebas. Más capacidad diagnóstica. Pero yo creo que, en general, es bueno. Lo que sí que es verdad que tanto la sociedad como los profesionales tenemos que seguir reclamando que aquellas provincias, por decirlo así, que somos más pequeñas, que somos más periféricas del sistema, no perdamos las capacidades que debemos tener para tener una atención adecuada a los pacientes. Yo diría que sí que es buena salud, pero que vamos a seguir reclamando que tengamos medios para que siga así. La atención sigue siendo muy buena. Muchas gracias. Nada, vosotros. Muchas gracias. Gracias.